¿Qué es la columna de la columna de la columna? en el que arriba dos, en el comito. Dos comitos, aquí dos, y aquí otro. Este es el volumen de las flores. Muy bien. Cinco arriba, desde el lado, entonces... ...casi del lado. Muy bien. Cabo por arriba. Cabo por... ...cuantos, y aquí... ...es el volumen. Este, tres. Cinco. Por este lado. Tres por este, ya por este supuesto. ¡Susión! ¡Susión! ¡Susión!